Hola amigos, hola amigos, miren, chequen, les vamos a enseñar todas las cadenas nuevas que nos han llegado ahorita para la temporada navideña, amigos, si ustedes quieren apartar alguna de estas cadenas, recuerden amigos que la pueden apartar con tan solo 100 dólares, amigos, se las apartamos por 3 meses, amigos, gracias a todas las personas que se han suscrito en los últimos días, ya somos 5 mil suscriptores, muchas gracias, amigos, se los agradecemos mucho de todo corazón, amigos, gracias por su confianza, por suscribirse y por mirar todos los videos que subimos, amigos, muchas gracias. Amigos, créanme que tenemos mucha, mucha selección, miren, chequen, tenemos las Milano, las Robs, las Figaro, las cubanas con diamantado, me han llegado de todos los tamaños, desde 16 de largo hasta 32 pulgadas de largo, si ustedes quieren alguna, ya saben, amigos, hacemos financiamiento con la compañía de crédito Asima, es muy fácil calificar, solamente tienen que tener su ID, tienen que tener su cuenta de banco y pues también acuérdense que aceptamos el número ITIN y aceptamos la matrícula, o el pasaporte de cualquier país, amigos, de México, de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de cualquier país, que ustedes tengan su matrícula y su pasaporte y el número ITIN, con eso los podemos calificar, amigos, muchas gracias a todos los que han venido últimamente a saludarnos aquí a la tienda, se los agradecemos mucho, ustedes saben quiénes son, amigos, muchas gracias, estas últimas semanas nos ha ido muy bien, así que les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que nos siguen en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram y también aquí en YouTube, amigos, muchas gracias. Chequen, amigos, aquí tenemos Valentinos, Cubanas, Figaro, Robes, Paperclips, tenemos de todas, miren, estas de aquí miden 22 pulgadas de largo, la mayoría de estas cadenas están entre $450 y $1,200 dólares, este, si ustedes quieren alguna de estas, amigos, quieren ver más fotos, comuníquense con nosotros, mádenos un mensaje a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla y les vamos a dar toda la información que ustedes quieran, amigos, amigos, recuerden que hacemos envíos a todos Estados Unidos y Puerto Rico y también recuerden que estamos ubicados dentro de Pomona Valley Indoor Swan, mi espacio de 14, amigos, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!